Hubo una vez una sombra sin nombre, que vagaba sola por el mundo. Se había perdido y no sabía de dónde venía ni quién era, ni si había otras sombras como ella. Trató de hablar con las sombras que proyectaban los objetos, pero eran sombras muertas y no le respondían. Se sentía tan sola que llegó a desear ser como aquellas sombras. Así que le preguntó a una roca, a un árbol, a un pez y a un pájaro si podía ser su sombra, pero ellos ya tenían la suya, así que la enviaron a sus respectivos amos. El amo de la montaña y el amo del bosque, el del mar y el del aire. Pero cuando los visitó, los amos intentaron destruirla, pero huyó. Entonces, pensando que el sol era la fuente que creaba toda la sombra, fue a preguntar al amo del sol, el más poderoso y terrible de todos, y cuando éste la vio, montó en cólera. ¡Vete, vete, fuera de aquí! ¡No deberías existir! Dijo el amo mientras la atacaba con su fuego abrasador, pero la sombra consiguió escapar otra vez. Una noche, la sombra pensó en las sombras que proyectaban la luna y las estrellas, y temerosa, cansada y desesperada, fue a hablar con el amo de las estrellas. El amo de las estrellas no le gritó ni la atacó, se limitó a mirarla y a escucharla. Yo no quiero ser una sombra sin nombre, dijo. Querría saber, ¿por qué no estoy unida a algo, como todas las demás? ¡Oh, pequeña sombra! Dijo el amo de las estrellas. ¿Aún no lo has entendido? Eres la sombra del amo de la montaña, del bosque y del mar. Eres la sombra del amo del viento, del sol y la mía propia. Pero nosotros no debemos tener sombra, y por eso no puedes existir. Y el amo de las estrellas brilló con tanta fuerza que por poco destruye a la pobre sombra. Pero ella resistió y se escondió en lo más profundo del mundo. Allí permaneció hasta que se encontró con una serpiente. La sombra y la serpiente se hicieron muy amigas, y en una ocasión la primera le preguntó a la segunda si podía ser su sombra. Desde luego, respondió la serpiente, puesto que nunca he tenido una. Y a partir de entonces, la sombra sin nombre pasó a ser la sombra de la serpiente. Y cuenta la historia que cuando la serpiente murió, la sombra era ya tan fuerte que no desapareció y adoptó para siempre aquella forma.